Buenas amigos del canal, soy Animake y hoy os traigo otros top jugadas épicas de los suscriptores ya que muchos os estáis animando a pasarme vuestras repeticiones como sabéis, si más me pasáis repeticiones, más jugaremos bueno, hoy os pongo aquí la imagen de los 5 campeones que van a salir ahora tenemos una cuadra aquí de Katarina por el jugador de Seth Sandy como estaréis viendo, esta se está poniendo en combate hay una dove aquí por parte de Draven y la cosa se está poniendo fea pero tranquilo una Katarina, soluciona todo, empieza a tirar a ulti, empieza a sonar petardos ahí oh Dios mío, que jugada, se me ponen los pelos de punta miradlo ahí, como se, ah que pena que se la roba a Chogar, la pentakill pero se hace una cuadra aquí muy buena la siguiente jugada es de Varus, del jugador con leyenda y se hace una buena cuadra aquí como estáis viendo, Varus sin uno está mirando para ahí a Nashor pero con lo que se encuentra, a un enemigo no es cierto y tiene que retroceder cuidado, mira, un Drinder en el blue oh Dios mío, vamos a ver que sucede empieza a Nuno y su compañero a golpearle y como estáis viendo aparece un Warwick salvaje se va a empezar un confrontamiento, como se diga, de los cojones y ahí empieza a liarse todo el mundo, hostias como veis Varus no para de disparar flechotes una dove aquí, muy buena ahí, cuidado ahí el Karin salta también, cuidado ahí, que esa es triple y vamos a por la cuadra, sí señor, una buena cuadra aquí de Varus ahora tenemos otra jugada de Yandrak Mapper con Fid que se hace también un Quadra Kid como estáis viendo, el pequeño Fid de la sude definitiva va a salir Urf, como abogado y empieza a golpear a Jack sin parar como estáis viendo, Jack se aleja pero el desaclar del pequeño Fid lo mata vamos a ver, seguimos el combate Fid aguantando, está aguantando mucho una buena doble kill vamos a por el triple, triple vamos a ir, sí señor, se aleja vuelve a bajar no se quiere ir con la triple, quiere una cuadra tío y él lo va a conseguir, lo consigue menuda cuadra aquí ahora tenemos al usuario Adel Power con el pequeño Twitch haciéndose un pentakill como estáis viendo Twitch está buscando a todos sus rivales cuando lo ve de repente dice oh my fucking god, mejor no entro primero me las piro, vampiro se aleja y es cuando empieza a sacar el francotirador y empieza a disparar desde lejos es decir, tras su definitiva empieza a partir boca se lleva uno se lleva dos se va a acercar un poquito porque quiere dar más tiros ahí va por el tercero muy buen triple kill sigue ahí insistiendo en el combate vamos a cuatro cambiando objetivos y ahí insiste insiste por hacerse el pentakill y lo logra sí señor, buen pentakill ahora tenemos una triple kill de Skippy con Riven como estáis viendo el equipo morado se hace varón y los azules se vienen a joder las pelotas como estáis viendo Riven sale para afuera que es nuestro elegido Skippy y como veis se va por arriba tranquilamente mientras para buscar el momento de apoyar a sus aliados como veis está en bastante peligro y decide salir del agujero para la hostia primera hostia segunda hostia que se va a llevar la gente dove kill cuidado uno contra uno vamos a ver quién gana y como veis muy buena jugada de Skippy y se hace una buena triple kill bueno amigos del canal espero que hayáis disfrutado de este top jugada epic de los suscriptores y espero que vosotros también me mandéis vuestras repeticiones y como se hace eso abajo en la descripción está el correo electrónico de las repeticiones y ahí me lo podéis enviar y tenéis que decirme en qué momento pasa es decir desde que se inicia y más o menos lo que suele pasar ya con eso yo me encargo de todo me pasáis el archivo de los replay y ya está es así de sencillo pues bueno espero que participéis y un saludo